Y ya, abren las compuertas, sí, están en carrera, Wave Cream tratando de irse Skagit, adelanta la parte de adentro también, lo hace Cántaros Kid, van al poste de los 900 metros, tenemos lucha grande a la parte de afuera, Wave Cream cabeza al frente, Cántaros Kid y ahora uniéndose también a la pelea por el primer lugar, Tensa Secret, van al poste de los 600 metros y Tensa Secret, quien pasa al frente y despega, cuerpo y medio, Wave Cream afuera al segundo, al pescuezo, Cántaros Kid al tercero, a dos en el cuarto, adentro, se está colocando Prospect Lock, entrando en la recta final, Tensa Secret se mantiene en la delantera con dos cuerpos, para el segundo lugar, Adelanta ahora la parte de afuera, mi amigo Pablo, aquí en los 100 metros finales, se sostiene Tensa Secret con dos cuerpos, mi amigo Pablo se acerca, pero es tarde, ganó por cuerpo y cuarto Tensa Secret, mi amigo Pablo al segundo, Prospect Lock tercero, el cuarto es de Let Me Run, el resto atrás con Whitt Cream en el último lugar. ¡Gracias!